Dios bendiga, Dios bendiga al pueblo que está en sintonía en esta preciosa hora. Nuestro hermano Carlos Quiñones, la programación Ágape y Misiones en esta preciosa hora. Dios te bendiga, hermano Carlos. Pasamos los micrófonos. Aleluya, el Señor bendiga, gloria a Dios, a cientos y miles de hermanos, amigos que nos están escuchando a través, aleluya, de esta subsintonía, programación Ágape y Misiones. Aleluya, gloria a Dios. Allá se detuvo, hermano. Estamos en vivo, gloria a Dios, desde aquí de los estudios, ministerios, posteros tiempos, gloria a Dios. Aleluya, es un regocijo para mí estar en esta noche acá, gloria a Dios, trayendo esta programación. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. A los hermanos, amigos que nos están escuchando y sintonizando en esta preciosa hora. Cristo vive a su nombre, gloria, aleluya. Damos gloria, damos honra al Señor. Y vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial para que Él nos siga dirigiéndonos en esta preciosa y bendita hora. Amantísimo Padre Dios, de infinita misericordia, en el nombre de Jesucristo, su hijo amado. Padre, nos presentamos, aunque estamos siempre delante de su presencia, pero en esta hora, en una hora especial. Dios mío, aleluya. Vamos a presentar esta programación delante de su presencia. Dios, si usted, Padre Santo, a través de mis labios, Padre Santo, a través de mi ser, hablando lo que usted tiene que hablar en esta noche, Padre, que su palabra fluya como río de agua viva. Dios mío, usa mis labios de barro, mi mentalidad, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo mi ser. Lo deposito en sus manos para que usted se glorifique en esta noche. Padre, gracias por su hijo amado Jesús, el cual vino a la tierra a rescatar y a buscar lo que se había perdido, ya que antes estábamos destituidos de tu gloria, Padre. Pero ahora podemos entrar al tabernáculo de gloria a través de Jesucristo. Padre, gracias por todas las cosas. Mientras predicamos, si usted es sanando enfermos, libertándolos cautivos y, Dios mío, cauterizando las mentes para usted, Padre, que sean libres de este mundo, para que sean libres de este mundo, para que podamos seguir hacia el cielo. Bendito se nombra. Y el Señor le bendiga a este que le habla a su amigo, su hermano, el hermano Carlos Quiñones, que por la gracia y la misericordia de Dios estamos aquí en esta noche nuevamente trayendo una programación más de Agapes y Misiones. Saludamos a nuestro hermano Pedro Mateo, gloria a Dios, que estaba en su programación hace como una hora, habitó ese nombre de Dios. Le mandamos un saludo a nuestro hermano Pedro Mateo, a aquellos confinados, hermanos, que están en las cárceles. Aleluya. A nuestro hermano Gabriel Guillén, a nuestro hermano Aleluya, Aleks Koma, estamos orando por el hermano Aleks Koma para que Dios, aleluya, le dé pronta recuperación en su vida, habitó ese nombre de Dios, aleluya. Estamos orando por muchas cosas, aleluya, que peticiones que los hermanos, los amigos nos dan, oramos por eso, para que Dios se siga glorificando y la mano de Dios se sigue extendiendo sobre la tierra y en nosotros. Gloria. Le mandamos un saludo a nuestros hermanos allá en Puerto Rico, gloria a Dios. Dios, la isla del encanto, gloria a Dios, la isla de Puerto Rico, de allá nace, allá me crié, pero ya yo no pertenezco a Puerto Rico, ahora pertenezco a un sitio, a un lugar más excelente, que es el reino de los cielos. Aleluya, bendito el nombre de Dios es lo que estamos buscando, bendito el nombre de Dios en este tiempo, llegar, llegar al cielo, llegar un día al paraíso, aquel lugar que Cristo va a preparar para cada uno de nosotros. Le mandamos un saludo a nuestro hermano Galdi Aguayo, a nuestra hermana Wanda Galarza, que están con nosotros a través del Facebook, la plataforma, gloria a Dios, aleluya. Le mandamos un saludo a nuestros hermanos allá en las islas del Caribe, gloria a Dios. Le mandamos un saludo también a nuestros hermanos en El Salvador, Guatemala, Perú, Costa Rica, Venezuela, España, México, gloria a Dios, Honduras, gloria a Dios. A nuestros hermanos allá en Centro y Suramérica, los hermanos acá en Estados Unidos, aleluya. A nuestros hermanos en Santo Domingo, aleluya. Y a aquellos cientos y miles de hermanos que nos están escuchando y que nos van a escuchar a través de las radios, a través de las plataformas en esta preciosa noche, gloria a Dios, aleluya. Por acá tengo la programación de la Iglesia Cristiana, Logos de Dios, la cual está radicada en la 94 de la calle Pleasant, acá en la hermosa ciudad de Molden, Massachusetts. Gloria a Dios. El número de la iglesia es el 617-281-8576. Y también le invitamos todos los días de culto. Gloria a Dios. Tenemos culto. Empezamos intercesión todos los martes de 7 a 8 de la noche. También tenemos, aleluya, el culto, gloria a Dios, de oración y estudio bíblico todos los miércoles de 7 a 9 de la noche. También tenemos el viernes culto variado. Gloria a Dios. Aleluya. De damas, caballeros, niños, jóvenes, todos los viernes. Aleluya. También tenemos el gran culto evangelístico, que es todos los domingos de 6 a 8 de la noche. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Por aquí tenemos un anuncio, ya que Agapes y Misiones está de fiesta. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos de fiesta con Jesús y celebramos nuestro, aleluya, noveno aniversario. Bendito sea el sábado 28 de diciembre a partir de las 7 p.m. Les invitamos a aquellos hermanos, amigos, que van a estar con nosotros el sábado 28 de diciembre de este año. Gloria a Dios. Tenemos como predicador, aleluya, desde el Salvador al pastor, Salvador Urritía. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Le invitamos para que se goce con nosotros el sábado 28 de diciembre, aleluya, de 7 p.m. en adelante. Gloria a Dios. Noveno aniversario de este ministerio. Aleluya. Agapes y Misiones. El director, gloria a Dios, el líder de Agapes y Misiones, nuestro hermano Gilberto González. Gloria. Le mandamos un saludo a nuestro hermano Gilberto González. Gloria a Dios. Aleluya. En esta preciosa noche. Ese es el anuncio que tenemos. Aleluya. Agapes y Misiones está de aniversario el día 28 de diciembre de 7 de la noche p.m. en adelante. Gloria. Le invitamos a todos que se congreguen con nosotros en ese gran aniversario. Gloria a Dios. Vamos a estar gozándonos, dándole la gloria a Dios. Aleluya. Y nos vamos a celebrar aquella 94 de la calle Pleasant, aquella hermosa ciudad de Morden. Aleluya. Acá en la congregación de donde nos congregamos. El pastor de la iglesia, gloria a Dios, el hermano y pastor David Domínguez, juntamente con su esposa Sandra Domínguez. Aleluya. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, estás por acá, por Somerville, por Morden, por Riviera, por Lynn, por Everett, gloria a estas áreas vecinas y buscas una congregación. Te invitamos a que te congreges con nosotros todos los días del culto. Empezamos los martes a domingo. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Le mandamos saludos a nuestros hermanos que están ahí por la plataforma. También a nuestra hermana Esmeralda Serrano, gloria a Dios, que está con nosotros. Y todos aquellos hermanos que después van a estar, gloria a Dios, viendo esta programación. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. En esta noche, llegamos un poquito tarde, pero sin perder más tiempo, vamos a traer la palabra de Dios, aleluya, que se encuentra en Colosenses capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a hacer un recordatorio. Vamos a hablar lo que Dios ponga en nuestro corazón en esta preciosa noche. Bendito sea el nombre de Dios. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice así. Si pues, habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bendito sea el nombre. Amantísimo Padre Dios, de infinita misericordia en el nombre de Jesús. Señor, le damos gracias, gloria y honra por esta palabra. Padre, Dios mío, leída, tu palabra es santa, su palabra es viva, eficaz y más cortante que todo espada de dos filos. Padre, su palabra penetra a lo más profundo del espíritu, las coyunturas, los tuetras, los disiernes, los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, que esta palabra fluye en esta noche con gran poder y gloria. Y toda la gloria, Jehová, se la doy a usted, Padre, porque usted es mi hacedor, mi director, mi dudador, mi refugio, mi amparo. Y sin usted, Padre, nada soy. Yo soy un siervo inútil, pero en sus manos, Padre, puedo hacer útil para gloria y honra de su nombre. Gracias, en sus manos me deposito. Usa mis labios de barro con gran poder y gloria en el nombre de Jesús. Decimos amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya a usted que le hable, a su amigo, a su hermano, el hermano Carlos Quiñones, en esta preciosa hora. Gloria a Dios. Le damos salud a todos los hermanos que están por ahí nuevamente. Gloria a Dios. Vamos a tener la palabra de Dios en Colosenses. Gloria a Dios, capítulo 3. Entonces, el apóstol Pablo, gloria a Dios, aleluya, le habla a los colosenses, bendito sea el nombre de Dios. Lo está exaltando, le está diciendo, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, que si pues habéis resucitado con Cristo, buscáis las cosas de arriba, bendito sea el nombre de Dios. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo que, aunque estamos en este mundo, cuando ya nos hemos convertido a Dios, ya no podemos poner la mirada en las cosas de aquí, sino en las cosas de arriba. Entonces, aunque para el hombre, verdaderamente, eso se le hace difícil, porque estamos en un cuerpo de carne y sangre y nacimos en este mundo. Pero, aleluya, pero Dios nos dice que busquemos las cosas de arriba, no de la tierra. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Es bien importante y bien necesario. Estamos en unos tiempos bien delicados, en unos tiempos difíciles, en unos tiempos donde la apostasía, las herejerías espirituales, la maldad, el pecado, la traición y un sinfín de cosas que se han desarrollado aquí en esta tierra. En estas palabras, gloria a Dios, podemos decir que estamos en los tiempos de novenos tiempos de Sodoma, como siempre hemos dicho, aleluya. Pero Dios en su palabra nos dice que no busquemos las cosas de esta tierra, sino las cosas de Dios, las cosas espirituales, las cosas las cuales nos van a llevar, aleluya, un día al paraíso. Bendito sea el nombre de Dios. Dios es tan explícito en su palabra. Dios es tan directo en su palabra que nos habla claramente. En este tiempo se está predicando el evangelio de Dios a través de todos los medios, a través de las radios, a través de las plataformas, a través del internet, a través de la televisor. O sea, no hay excusa para nadie. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Porque un día vamos a dar cuentas, sean nuestras obras buenas o sean nuestras obras malas. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a dar cuenta un día al Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso el apóstol Pablo le decía a esta iglesia de Colosa que buscasen las cosas de arriba. Bendito sea el nombre de Dios. De aquí van a perecer. Porque a través de todos los años, aleluya, el hombre va yéndose cumpliendo años cada año. Bendito sea el nombre de Dios. Y va poniéndose más mayor. Cuando hablo de hombre, hablo de toda la generación. O sea, nacimos como niños, nos ponemos jóvenes, después hombres o mujeres. Gloria a Dios. Y la gente va poniéndose más mayor y más mayor. Bendito sea el nombre de Dios. Pero hay personas, gloria a Dios, que se le ha predicado, se le ha exhortado, se le ha dicho muchas cosas. Y desafortunadamente hacen caso omiso lo que la palabra de Dios dice. Muchos creen que esta palabra es para los ancianos. Muchos creen que esta palabra es para la gente. Aleluya, que siempre, que son religiosos, un estilo de vida así. Pero el estilo de vida que Dios nos está demandando, es un estilo de vida para que nosotros escapemos. Escapemos de las grandes calamidades y las grandes cosas que van a venir aquí en la tierra. Es necesario que se hable esto. Es necesario que se diga que hay un día en el cual la ira de Dios va a venir sobre la fe en la tierra. Por eso el apóstol Pablo y la palabra de Dios nos exhorten este día que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Hay muchas personas que se afanan por las cosas cotidianas de esta tierra. Todo lo que está en esta tierra es lícito, pero no todo conviene. En esta tierra estamos, hay que hacer lo que es lícito, entonces en nombre de Dios, pero no desapercibirse, no desconectarse de la presencia de Dios, porque es muy necesario. El diablo anda como león rugiente. Hay tantas cosas, gloria a Dios. Hay tantas, tanta maldad y tanto pecado sobre la fe en la tierra. Véntese en nombre de lo que aún así, aquellos que se descuiden en este tiempo, se les va a hacer muy difícil nuevamente venir a los caminos de Dios. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dice a la iglesia de Coloces, nos está diciendo Dios a través de este tiempo, ahora en esta dispensación de la gracia, que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Véntese en nombre de Dios. Aleluya. Y si nosotros, gloria a Dios, como dice la palabra, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, la palabra de Dios dice, Pablo dijo en cierta ocasión, no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La palabra de Dios también dice que nosotros tenemos que tener la mente de Jesucristo, no la mente del mundo, porque en este mundo hay muchos espíritus, hay muchas diversidades de cosas, diversidades de espíritus, aleluya, que contaminan al hombre y lo desconectan de la presencia de Dios. Aleluya. Pero nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos, gloria a Dios, siempre buscando a Dios en todo momento. En cierta ocasión, cuando Jesucristo y los discípulos de Jesucristo, los apóstoles, oraban con Cristo, que Cristo se encontraba en aquel lugar llamado Gesemaní, Jesucristo oraba en todo momento. Aleluya. Y Jesucristo le decía a los discípulos, oráis en todo momento para que no caigáis en tentación. O sea que la oración es bien importante en nosotros, en aquellos que le sirven a Dios verdaderamente, porque hay personas que están en esta tierra, se han convertido, pero la conversión de ellos no ha sido genuina, sino que ha sido una conversión ficticia, una conversión por encima, y no están viviendo de acuerdo como dice la palabra que vivamos, visto ese nombre de Dios. Esto es algo muy serio para llegar al reino de los cielos. Es tan serio y tan serio que mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Jesucristo mismo, hablando con los discípulos, gloria a Dios, y con aquellos 70, aleluya, que Jesucristo nos mandó una misión, bendito es el nombre de Dios. Mira lo que dice aquí, esto me impresiona a mí lo que dice. Jesucristo le dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. O sea, hay un libro, dice la palabra de Dios y dice Cristo. Su nombre está escrito en el libro de los cielos. En otras palabras, el libro de la vida, en el Apocalipsis dice el libro de la vida. Y hay otros libros, bendito es el nombre de Dios, que están escritos allí las cosas que el hombre hace aquí en la tierra. Aleluya. Ahora, también me llama la atención a mí. Aleluya. ¿Dónde es tu nombre o mi nombre está escrito? ¿Está escrito en el libro de la vida de Dios? ¿O está escrito en el libro de la condenación eterna? O sea, nosotros tenemos que ser sabios, entendidos, y cómo nosotros podemos entender que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, lógicamente, cuando uno se convierte a Dios, uno se convirtió a Dios para vivir en espíritu, alma y cuerpo. Nos convertimos a Dios para apartarnos de esta vida, aunque estamos en esta tierra, pero no poner la mirada en las cosas de esta tierra, sino poner la mirada en las cosas de Dios y para vivir para Dios. Beito es el nombre de Dios. Aleluya. Y qué difícil se le hace al hombre estos mandamientos y estos estatutos que Dios ha dejado, beito es el nombre de Dios, para que nosotros vivamos conforme a la palabra, no conforme a esta tierra, no conforme a este mundo, porque las cosas de este mundo van a pasar, gloria a Dios, son temporales, son pasajeros, son, esto no es eterno, esto es un tiempo. Dice la Biblia que los hombres del ser humano son 70, los más robustos 80 y otros que han llegado a 100, a 120, pero eso es por la misericordia de Dios. O sea que nosotros tenemos que entender y saber, gloria a Dios, que de esta tierra vamos a pasar un día, ve entonces en nombre de Dios, aleluya. Pero mire lo que dice también la palabra de Dios, aleluya, en el libro de Éxodos, Moisés, Éxodo 32, versículo 31, Moisés está hablando con Dios, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, aleluya, y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro de la vida que has escrito, bendito sea el nombre de Dios y Jehová respondió a Moisés al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. O sea que nosotros hay un libro en los cielos que Dios que Dios tiene allí escrito los nombres de los que van a ser salvos, aleluya, pero así como está escrito ese nombre allí, también Dios lo puede borrar, bendito sea, si es que la persona sigue constantemente en el pecado, sigue constantemente en las cosas que desagradan a Dios, bendito sea el nombre de Dios, y vamos a ver cuáles son las cosas que desagradan a Dios aquí mismo en el libro de Colosenses, bendito sea el nombre de Dios, como estamos leyendo casi ahora, gloria a Dios, bendito Dios, en Colosenses, hay muchas cosas que el apóstol Pablo habla ahí que son desagradables delante de la presencia de Dios, por ejemplo, dice la Biblia, hace morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones, desorden, penadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, aleluya, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, o sea, nosotros tenemos que escapar de todas estas cosas que combaten contra el alma, que combaten contra la salvación de nuestras almas, visto ese nombre de Dios, aleluya, en las cuales vosotros también anduviste en otros tiempos, cuando vivías en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ir en ojos, malicencias, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, ir vestido del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, bendito ese nombre de Dios, o sea, nosotros tenemos que renovarnos nuestra vida delante de Dios todo momento, no podemos seguir la misma condición, bendito ese nombre de Dios, hay que despojarse de todas aquellas cosas que apartan al hombre de Dios, bendito ese nombre de Dios, aleluya, hay que hacer morir las cosas terrenales, bendito ese nombre de Dios, aleluya, y también en el libro de los hebreos, bendito ese nombre de Dios, aleluya, capítulo 5, miren lo que dice la palabra de Dios aquí, esto es tremendo, gloria a Dios en las alturas, aleluya, miren lo que está pasando aquí, el mismo Cristo Jesús nos dio un ejemplo sobrenatural, o sea, un ejemplo que nosotros debemos de seguir todo el tiempo, bendito ese nombre de Dios, dice la palabra en Hebreos 5, versículo 7, dice así, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, bendito ese nombre de Dios, aquí está el punto del ser humano, en ser obediente a la palabra de Dios, de ser un siervo que no tenga nada de que avergonzarse delante de la presencia de Dios, aleluya, aquí hay un ejemplo muy extraordinario, aquí hay un ejemplo muy poderoso, aleluya, el mismo Cristo, aleluya, en los días de su carne, cuando estaba en su cuerpo de carne y sangre, así como nosotros, aleluya, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, o sea, que Cristo se sometió a Dios en todo momento, Cristo se sometió al Padre en espíritu, alma y cuerpo, no fue cualquier cosa, bendito ese nombre de lo que Cristo estaba haciendo, bendito ese nombre de Dios, aleluya, Cristo obedeció, Cristo fue, aleluya, el que nos dio ejemplos a nosotros sobrenaturales para que nosotros podamos entender, aleluya, que Cristo verdaderamente es nuestro ejemplo a seguir, Él lo hizo por amor, Él lo hizo por nosotros, nos dio ejemplos para que nosotros le sigamos sus ejemplos, para que nosotros podamos entender y comprender cómo es que el hombre, el ser humano poder vivir una vida santa y pura delante de Dios, dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor, o sea, nosotros tenemos que ir despojando de aquellas cosas que nos apartan del camino de Dios, de aquellas cosas que nos, aleluya, que nos encierran para nosotros poder vivir una vida santa y pura delante de la presencia de Dios, tenemos, porque el tiempo se está acabando, gloria a Dios, hay personas que están tan y tan conectados a esta tierra, hay personas que están tan y tan apartados de Dios, algunos se han convertido, se han ido atrás y desafortunadamente le va a pasar como aquella mujer, aleluya, de Lot, que por cuanto tenía su mirada en la tierra y no en la mirada de Dios, aleluya, cuando Dios le dijo a Lot que sacara a su familia de aquella tierra porque la iba a destruir, bendito sea el nombre, esta mujer miró atrás y se convirtió en un estatus de sal, bendito sea el nombre, no es simplemente el hecho que miró atrás, sino que tenía el corazón, la mirada, la mente en las cosas de esta tierra, bendito sea el nombre de Dios, por eso fue que se convirtió en una estatua de sal, eso es un ejemplo sobrenatural ahí que podemos ver que Dios quiere que nosotros no estemos desapercibidos, no estemos, aleluya, pegados, aferrados a esta tierra, sino que pongamos la mirada en las cosas de Dios, en las cosas que permanecen para siempre, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, Cristo, le digo a sus discípulos que se fue a preparar morada, bendito sea el nombre de Dios, Cristo se fue a preparar morada para que donde Él estuviere, nosotros podamos estar, y ese mismo Cristo, bendito sea el nombre que se fue a preparar morada, dice la Biblia que Él viene como ladrón en la noche, Él viene sin avisos, ahora mismo estamos predicando aquí, o en otros lugares hay algunos pastores, evangelistas, o predicadores que están predicando el evangelio y hay otras emisoras y otras plataformas y otras personas que están predicando y hay hermanos que están ahí pegaditos, hay hermanos que están en el culto, hay hermanos que están en comunión con Dios en sus hogares, en las cárceles, en los hospitales, donde quiera que haga una persona en comunión con Dios, si suena la trompeta en ese momento, esas personas se van a ir al cielo, visto, ese nombre de Dios, pero la gente en este tiempo, aleluya, andan conforme al mundo y no andan conforme a la misericordia, no andan conforme a la palabra de Dios, aleluya, no andan conforme a lo que Dios quiere que nosotros estemos conformes, entonces andemos conformes, entonces en nombre de Dios, aleluya, los cielos que ahora vemos, todo esto va a pasar, todo esto está reservado, gloria a Dios, para el día del juicio, aleluya, y hay una puerta abierta, hay una puerta abierta en el cual Dios quiere que nosotros entremos por esa puerta, así como en los tiempos de Noé, que en los tiempos de Noé había una sola puerta abierta, entonces esa era la única puerta de escape y de refugio para aquella generación, así también en esta generación hay una puerta de escape, hay una puerta la cual quiere Dios que nosotros nos entramos por esa puerta, gloria, y nos quedemos detrás de la puerta, que no nos salgamos de esa puerta que es Cristo Jesús, veíto es el nombre de Dios, porque verdaderamente vienen juicios, vienen juicios grandes, a la voz en nombre de Dios, los cuales nunca se han visto sobre la fuera tierra y después tampoco se verán, veíto es el nombre de Dios, o sea, Dios está llamando a las personas a un arrepentimiento genuino, Dios está llamando a las personas que anden conforme a su palabra, que anden conforme a los estatutos y las leyes que Dios ha dejado, que anden conforme a este manual que Dios ha establecido, aleluya, sabemos que en este tiempo de la apostasía, en este tiempo de las herejerías espirituales, hay muchas personas que tienen un atraso espiritual, y por eso estamos aquí en esta noche, hay personas, hay amigos que están ahí, están atrasados espiritualmente, hay personas que tienen que meterse a redir, porque prontamente el Señor de señores, el Rey de reyes, el Señor de señores, viene aquí a la tierra a buscar un pueblo, o si es que no arte, la muerte nos sorprenda a nosotros, visto ese nombre de Dios, pero yo sé que esta generación en la cual vivimos, aleluya, es una generación, así como en los tiempos, aleluya, de Noé, que sus pensamientos eran de continuo al mal, visto ese nombre de Dios, los pensamientos de las personas de este día, yo lo puedo ver claramente, aún en nuestras mentes, cuando nosotros somos cristianos, miren, el enemigo nos bombardea, gloria a Dios, nos quiere hacer caer de la gracia de Dios, el enemigo usa muchas cosas, y más aquello, gloria a Dios, que están firmes en los caminos de Dios, también la palabra de Dios dice, el que esté firme mire que no caiga, visto ese nombre, o sea, que nosotros tenemos que afirmarnos cada día más y más, el que esté limpio, límpiese y santifíquese más cada día, y el que esté sucio, sigase ensuciando cada día, o sea, Dios le da a cada cual lo que quiere escoger, el que quiere santidad, busca la santidad de Dios, en ayuno, en oración, en estudio bíblico, en todo lo que se requiera la vida espiritual, visto ese nombre, pero el que esté sucio y quiere seguir ensuciándose, sigue en su pecado, sigue en la inmundicia, sigue en las cosas que perecen, que un día, usted cuando, tal vez si usted, aleluya, va a tener aquel lugar de tormento, visto ese nombre de Dios, que el cual, estamos aquí en esta noche para que escapes de ese lugar de tormento, el cual Dios no quiere que el hombre vaya, porque Dios no creó aquel lugar para que el hombre esté allí, Dios mandó a su hijo amado para que el hombre tenga vida en Jesús, no para que, aleluya, vaya a tener aquel lugar de tormento, sino para que escape de aquel lugar de tormento, pero tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de esta tierra, porque todo lo que vemos en esta tierra, todo esto va a pasar, todo esto va a pasar, ve entonces, en nombre de Dios, aleluya, y nosotros, tenemos que ser sabios, aunque hayan pruebas, hay que hayan luchas, aunque haya persecución, aunque haya enfermedad, mira, cuando hablo de enfermedad, me llama la atención a mí que en Marcos 16, o en Lucas, por ahí, por ahí, aleluya, creo que en Lucas 16, habla de Enrico y Lázaro, aleluya, aquel hombre que estaba lleno de llagas, estaba enfermo, estaba enfermo, bendito ese nombre de Dios, pero no quiere decir porque estaba enfermo, eso le impedía que buscara de Dios, aleluya, sino que se mantuvo fiel a Dios, aleluya, y aquel hombre enfermo, que era temeroso de Dios, estuvo allí, en aquel lugar de descanso, en el seno de Abraham, y hoy en día, ese hombre, está en el paraíso, bendito ese nombre, es el nombre de Dios, aleluya, y eso es lo que Dios quiere, aunque haya enfermedades, aunque haya pruebas, luchas, aunque haya lo que haya, que el hombre se mantenga firme, en el camino de Dios, y que escape por su vida, porque el tiempo, se está acabando, podemos ver, que el pecado, la maldad, y todas esas cosas, siguen aumentando, sobre la fe, la tierra, pero mientras todo eso se aumenta, nosotros tenemos que aumentar nuestra firmeza, en Dios, cada día mejor, bendito es el nombre de Dios, aleluya, es poderoso, lo que Dios quiere hacer, en nuestras vidas, hay un lugar, gloria a Dios, que Dios fue a preparar, que Cristo fue a preparar, para nosotros, los escogidos, los pequeñitos, porque ya que antes, estábamos destituidos, de la gloria de Dios, pero ahora, hemos hallado gracia, ante la presencia de Dios, por medio de Jesucristo, su hijo amado, bendito es el nombre de Dios, aleluya, Dios es bueno, Dios es misericordioso, aleluya, es tan misericordioso, y tan bueno, que nos tiene todavía, en esta tierra, para ver que nosotros hacemos, a ver que nosotros hacemos, le servimos a Dios, o le servimos al mundo, le servimos a Dios, o le servimos a las riquezas, de este mundo, y ponemos la mirada, en estas cosas, que son pasajeras, aleluya, todo no es lícito, pero no todo conviene, bendito es el nombre de Dios, aleluya, Cristo en los días de su carne, rogó a Dios, se sometió a Dios, aleluya, y fue obediente, y obediente, hasta muerte de cruz, no hubo engaño en Cristo, no hubo nada, imperfecto, todo lo que Cristo hizo, fue perfecto, y bueno, para la gloria y honra de Dios Padre, para salvarte a ti, y para salvarme a mí, bendito es el nombre, y si Cristo lo hizo, también con la ayuda de Jesucristo, nosotros lo podemos hacer, porque verdaderamente, somos siervos inútiles, por las manos de Dios, somos útiles, para la que Dios quiera hacer con nosotros, bendito es el nombre de Dios, el Señor te bendiga, en esta preciosa noche, aleluya, que el tiempo ha premiado, aleluya, y vamos a dejar hasta aquí, esta programación, a la fe y misión, esperando en Dios, verdad, que te hayan gozado conmigo, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, gloria a Dios, para que, las almas, nosotros nos podamos, afirmar más en el camino, y podamos seguir adelante, buscando el reino de Dios, su justicia, que es lo primordial, lo más excelente, lo mejor que podemos hacer, es buscar a Dios, porque sin Dios, nada podemos hacer, el Señor te bendiga, en esta noche, mantén tu fuego ardiendo, no dejes que tu lámpara se apague, gloria a Dios, que el tiempo es corto, y se acaba, Dios te bendiga, en esta noche, decimos amén, y amén, aleluya, bendito Dios, hay poder en Jesús, te adoramos Señor, gracias Padre, aleluya, bueno, cuesta de cambio, descarga la aplicación, de Radio Postreros Tiempos en tu celular favorito entrando a Apple Store o Google Play Gracias por estar escuchando esta emisora Visita nuestro canal en YouTube Puedes ver nuestros programas grabados Nos encuentra como Postreros Tiempos También puedes encontrarnos en los medios sociales de Facebook y Twitter Ahora, continuamos con la programación 93.5 FM Boston ¡Gracias por ver el video!